El economista que fue citado la otra vez en el canal de televisión por Heller, por Carlos Heller, Tomás Piketty, en serio, ves el símbolo, los marxistas y la cuestión judía es eso, un Mark, yo estoy viendo Mark también, ¿lo reconoces el símbolo? ¿Sabes cuántos años tiene ese símbolo, Pablito? No, no sé. Sí, sí, bueno, algo más específico.